¡Suscríbete al canal! Unos aerosoles y bueno, me pinté así. Voy cambiando, voy variando. Bueno, Juan, en este micro, que repito porque el público se va renovando, que sos integrante de esta ONG, Adonoren, que trabajas desde hace muchos años por la prevención de los accidentes, por el cuidado personal. Y hoy vamos a hablar del cuidado y de las mascotas. Así es. Viste que, bueno, ahora se va a abrir todo a partir del primero de diciembre, vamos a tener viajes. Y hace poco hablamos de tantos meses sin viajar el auto, cómo tendríamos que empezar a acomodarlo. Pero hoy la mascota, en el 70% prácticamente de las casas hay una mascota. Y ya no es mascota como la de cuando éramos chicos, ¿te acordás? Que vivía en el patio. Ahora es parte de la familia. Claro, sí. Y se va de vacaciones con nosotros, o al menos los que tienen mascota se van de vacaciones con ella. O, aquí en la ciudad vamos de un lado para otro con la mascota. No es que la subo al auto, al perro y la llevo como tengo ganas. Hay maneras de llevarlo. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad tiene una significación, pero en la ruta tiene mucha más. Siempre hablamos de cuidar el auto para que no está al costado de la ruta tratando de arreglarlo cuando salimos de viaje. Bueno, la mascota significa prácticamente lo mismo. Si bien no está muy claro por la ley cómo lo llevo y dónde lo llevo, en verdad hemos visto mil veces que la mascota la metemos en el baúl del auto. Primero, los proteccionistas te van a matar, llevar la mascota en el baúl del auto. No. Con tanto calor. La mascota va atada y hay para atarla de diferentes maneras. El gato es más simple, el gato va en su jaulita, la jaulita va atada con el cinturón de seguridad. Bien, reiteremos ese detalle porque muchos llevan a sus mascotas en la jaula que tienen para transportarlo, pero se olvidan de ponerle el cinturón. No, no. Condición sine qua non, como diría un amigo abogado, la jaula o el perro que va con arnés van atados al cinturón. ¿Por qué? Un perro mediano, 50 centímetros, un perro común, pesa 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos. Ese perro en un choque a 100 kilómetros por hora es un objeto que va a pasar de atrás hacia adelante equivalente a 600 kilogramos. Vamos otra vez porque por ahí uno tan rápido no dimensiona. 25 kilos un perrito mediano, claro, uno frena de golpe y todo lo que está suelto dentro del auto va como un proyectil. Exacto. 600 kilos equivale a 600 kilos. Menos la inercia que va a producirse ya que, primero, vas a lastimar al animal porque seguramente pase por el parabrisas, se puede matar, ¿sí? Si, tranquilamente, a 100 kilómetros de ese golpe te puede matar. Entonces, la primera medida es, el perro, si va dentro de una jaula, la jaula va enganchada, viene en arneses especiales. Esto lo va a saber mucho mejor que yo y lo va a explicar mejor el doctor Zapilla, ¿sí? Porque, además, no es decir que el perro estuvo siempre atado o siempre suelto en el patio, lo meto en la jaula y lo llevo. No, hay cuidados para el animal que no son mi competencia, pero sí digo, el perro debe ir o en una jaula o con un arnes, pero la jaula va enganchada al cinturón de seguridad siempre. Nada suelto dentro del auto, dentro del vehículo, del habitáculo. Nunca. El perro nunca debe ir suelto. Ni cuando vamos de nuestra casa al dique el fin de semana que lo llevamos al animal, nunca el perro debe ir suelto. ¿Por qué? Quizás el perro grande a veces es un animal más tranquilo. Pero, ahora, un canichito toy, por ejemplo, que son incatabamas, puede provocar un accidente y ha provocado un accidente esa situación. ¿Por qué? Porque el animal no sabe que debe ir quieto en el asiento de atrás. Va siempre, además, en el asiento de atrás ese animal atado. Y si a eso le sumamos la ventanilla abierta y el perro asomado, completo. Ahí es completo que lo vemos habitualmente siempre. Ese animal, por más domesticado que esté, se asusta, nos hace hacer una mala maniobra, no entiende que no puede ir con su dueño y pasarse al asiento de adelante. Digo, como cuando a los chicos les explicamos en el jardín de infantes que ellos deben ir sentados en la sillita, en la parte trasera del auto, el perro, el gato, nuestra mascota, debe cumplir esa situación adentro del auto. No puede ir suelto por ninguna circunstancia, porque realmente es una complicación. En una brusca frenada, ese animal pasó para adelante, se enojó, no va a comprender las acciones. Y es una situación muy, pero muy compleja la que tenemos cuando trasladamos los animales. Se abre la temporada de grano ahora. Bueno, ese perro debe estar acostumbrado a viajar en el auto. Vuelvo a decir, no es para mí, es para el doctor Zapías, pero digo, recomiendo... Y hacer la consulta, así como uno para el mecánico, lleva el vehículo al mecánico, a la VTV, a todo lo que tiene que hacer. Uno para viajar también, querés estar tranquilo, decís, bueno, vas al médico. Con el animal es lo mismo, vamos al veterinario para que nos dé las pautas. A veces lo cedan al animal para que viaje más tranquilo. La persona tiene que bajarse cada 200 kilómetros o dos horas aproximadamente para estirar su pierna, para que el conductor refresque su memoria. El animal, en ese parate, debe bajar a hacer sus necesidades. Debe bajar también a refrescarse, por si decimos de alguna manera. O sea, quizás a alguien le parezca tonto esta situación, pero año tras año las mascotas provocan algún accidente en los autos porque los queremos trasladar de manera indebida. Hay accidentes, y hay accidentes con víctimas fatales provocados por mascotas. Exactamente, sí, lamentablemente. Y bueno, en esos casos uno dice, bueno, es la verdad, la mascota no tiene la culpa, es un animal que uno lo sube, lo lleva suelto, le va haciendo juego, los chicos se entretienen. Y la verdad que sí, conozco, han pasado situaciones realmente muy complicadas, muy complicadas. En esto que vos decís, se asusta el animal, a lo mejor se pasa para adelante, el que va manejando, en el caso que yo conozco, soltó el volante, y bueno, fue una tragedia realmente. Es una reacción lógica que alguien suelte el volante si viene semejante animal de atrás con todo el peso, o incluso te golpee. Entonces, en verdad es una situación muy compleja, porque cuando averiguamos y vamos de vacaciones, hoy hay muchos lugares que admiten mascotas, pero nos olvidamos también del traslado de la mascota. Exacto. Lo mismo nos sucede cuando preparamos las vacaciones. Creemos que las vacaciones comienzan cuando llegamos a destino, y lo hemos reiterado varias veces, comienzan cuando decidimos tomarnos las vacaciones. Por eso hay que revisar el auto, ponerlo en condiciones, programar los descansos para poder salir bien. Y la mascota, si la vamos a llevar, es una parte fundamental, una parte fundamental de lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a viajar, para que el perro, el gato, nuestra mascota, no nos complique el viaje y tengamos que detenernos a mitad de camino con un animal que no sabemos qué hacer, que se enfureció, que se enojó y demás. ¿El animal es parte de la familia? Bien. Para viajar debe ir de esa manera. O sea, no hay controles, porque a veces nos preguntan, che, ¿y los controles? Y no hay controles que te digan, che, el gato va a decir, pero es por nosotros mismos y por el que viene de frente también. Sí, siempre hablamos, cuando hablamos de la prevención, hablamos desde el lado de tomar conciencia, de cuidarnos nosotros mismos, sin pretender ni esperar que a cada ciudad que uno entra lo estén controlando con todo. No sirve, no sirve porque no es la forma de tomar conciencia, en esto de decir, bueno, no lo tengo que hacer. A veces también una familia son muchos integrantes y la mascota no entra, porque no hay cinturón. Y ahí, bueno, lamentablemente hay que buscar algún pariente, alguna veterinaria, algún lugar donde dejar que atiendan en buenas y estén buenas condiciones. Esa mascota, porque va suelta, porque no hay más cinturones de seguridad. La mascota lleva un cinturón de seguridad. Vaya atado con su arnés y enganchado al cinturón, o vaya en su jaula, lleva un cinturón de seguridad, lo que significa que nos va a sacar un lugar en el auto. Lo tenemos que tener en cuenta eso. Por eso vuelvo a repetir, puede parecer irrisoria o tonta la situación, pero en verdad ha provocado muchos accidentes esta situación, en donde un animal provoca por su paso adelante, por su golpe y por todo lo demás, una maniobra indebida, una maniobra imprevista, que hace que tengamos un accidente y después las cosas se compliquen. Entonces, cuando provocamos, cuando armamos, digo, no me salía, nuestras vacaciones, la mascota si va, debe saberlo. ¿Y por qué con tiempo? Porque hay que acostumbrarla a que suba en el auto, hay que acostumbrarla a que viaje en el auto, y tiene que hacer también la consulta como corresponde con un médico veterinario para que esa mascota pueda viajar en condiciones. Parecen cosas tonzas, pero en verdad suman y mucho la hora de viajar. Hasta decir, bueno, llevar la constancia de las vacunas porque uno nunca sabe, un imprevisto que puede pasar que muerda a alguien, todo eso, bueno, obviamente, como decimos con el doctor Zapía, que es nuestro veterinario de cabecera, pero todo esto hay que preverlo. Como decía mi papá, no des por sentado las cosas más simples y más obvias. Absolutamente. Por eso te decía, yo te puedo decir cómo llevarlo, que nunca va suelto, porque además hay una encuesta muy nuevita que el 85% de las consultas no saben cómo llevar el perro, o el gato. Entonces digo, esta parte de cómo llevarlo atado y demás, te la puedo decir. Ahora me parece que para la tranquilidad del animal y en cuántas horas puede viajar un animal, porque también eso hay que preverlo, el doctor Zapía es la persona indicada absolutamente para decir, mirá, lo llevamos de esta manera, de otra, pero digo, siempre atado en lo que tiene que ver con la conducción y la seguridad vial para que ese animal o esa jaula o lo que sea no nos provoque un golpe o un imprevisto para que nos pueda complicar las vacaciones. Me parece una excelente recomendación. Juan Pedro, tenemos que agradecer. ¿A quiénes? A la gente de 2 Remis, el Remis más económico de la ciudad. 444-24-24, 2 Remis. Muy bien, ahí están en pantalla los números, 444-24-24, bien fácil, 444-24-24. Gracias a la gente de 2 Remis y gracias Juan Pedro Larraburu, todos los martes aquí para hablar de prevención. Vamos al cierre de este espacio. ¡Gracias!